Según fuentes de gerencia de la Caja Nacional de Salud, sólo el 20% de policlínicos han parado de forma parcial las atenciones médicas, acatando el paro de 72 horas, convocado por la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas a fines de seguridad social en demanda de mejoramiento de infraestructura, la dotación de medicamentos y la institucionalización de cargos. La mañana de este miércoles visitamos el Hospital Obrero, donde la atención a pacientes asegurados se realizó de forma regular. Sí que hay paro, pero están atendiendo. Muchas gracias. Venía oía cita, cita médica, me han dado medicamentos, estoy sacando eso, para que tome. ¿Hay atención? Normal. Están paro, pues estoy mal, para que me entere, no hay camas. En la debo, el 5 de noviembre me dicen, en la debo, ahora en 5 tendré que esperar hasta ahí. Los pacientes asegurados reclaman mejor atención médica en hospitales y policlínicos de la Caja Nacional. La atención es muy irregular, le diría, no trataría de mal, pero por ahí andamos, de mal, de mal a regular. Sí, yo soy dentista, para que me atienda, pero está muy mal la atención, muy mal. Yo le digo, ¿por qué? Porque me atiende mal, ya no es como antes. En emergencias especialmente, anoche emergencias colapsaba, no es posible que en pleno siglo XXI los enfermos estemos en el suelo, en el suelo, no es posible. Recordemos, este año los médicos pararon de trabajar 53 días. Como consecuencia, las cirugías fueron reprogramadas con más de seis meses de retraso, lamentó el gerente de la Caja Nacional de Salud, a tiempo de calificar de injustificada el paro médico de sedentos.